Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Lure. Les quiero compartir esta otra compra que hice en CVS. Estas ofertas comenzaron el día 10 de diciembre y se van a terminar el 16 de diciembre. En esta ocasión hice el especial de los dulces troli, también hice el especial de los pañales haggis, hice el especial de los labiales de Maybelline y también combiné el especial de Revlon con el especial de Almay. Les voy a explicar cómo es cada compra para si a ustedes les interesa alguno de estos especiales. El de los dulces troli es una oferta muy sencilla. Esta semana los tienen en especial a 2 dólares y en la compra de uno no regresan un ECB de 2 dólares. Después del ECB nos queda completamente gratis. Este especial es límite de una vez por tarjeta y para estos productos no tenemos cupones. Yo aquí tengo dos bolsas de dulces troli porque una oferta la hice con mi tarjeta y otra oferta la hice con la tarjeta de mi esposo, pero la oferta el límite es solamente de una vez por tarjeta. Otro especial que realicé fue el de los labiales de Maybelline, que son estos labiales que están aquí. Es este. Esta semana lo tienen en especial a 3.99 y en la compra de uno nos regresan un ECB de 3 dólares. Después del ECB nos queda por 99 centavos y la oferta el límite de una vez por tarjeta. Para este producto tampoco tenemos cupón manufacturero, pero pues 99 centavos es un precio muy bueno. Este producto en el CV es donde yo voy. Está a un poco más de 7 dólares. Y aquí tengo uno más porque también realicé el especial con mi tarjeta y lo repetí nuevamente con la tarjeta de mi esposo. Aquí tengo el segundo. El siguiente especial que realicé es el de los cosméticos Revlon, pero lo combiné con el especial de Almay. Esa oferta se puede combinar. Esta semana están en especial. Gastas 12 y te dan un ECB de 4 dólares. Los cosméticos Almay compré este labial que está aquí. Compré este. Y del Revlon compré este labial que está aquí. El de Almay está a 6.79 y el de Revlon está a 5.29. Aquí les voy a mostrar cómo fue que hice esa compra. En los dos productos se me hacía un total a pagar de 12 dólares con 8 centavos, pero yo usé un cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento en cosméticos Almay. Ese cupón le está dando esta semana. Y también usé otro cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento en cosméticos Revlon. Ese cupón también lo está dando esta semana. Después de esos dos cupones se me hizo un total a pagar de 3 dólares con 8 centavos. Esto es lo que se paga, pero nos regresan un ECB de 4 dólares. Después del ECB nos quedan estos productos completamente gratis y con la ganancia de 92 centavos. Entonces está muy bien. Es especial. Les voy a mostrar mi recibo para que ustedes vean que esos productos sí están en la misma oferta. Aquí como pueden ver en la parte de abajo está el labial. Está a 6.79 y aquí en la parte de arriba está el labial de Revlon a 5.29. Entonces por eso fue que combiné estos dos productos y les voy a mostrar el ECB. Aquí está el ECB de 4 dólares que me regresaron por esa oferta. Aquí como pueden ver dice que ese extra box es por la oferta de Almay y también de Revlon. Están en el mismo especial de gastas 12 y te dan un ECB de 4 dólares. Entonces no tengan miedo en combinar ese especial porque es la misma oferta y tiene un límite de 6 veces por tarjeta. Yo solamente pues la realicé una vez y usé los dos cupones de la máquina roja. Antes de hacer sus compras escaneen su tarjetita si aún no lo hacen para que puedan combinar esos cupones ya que no tenemos cupones manufactureros pero con esos cupones de la máquina roja. Esos productos nos están quedando completamente gratis y lo mejor es que califican para el club de belleza. Y también realicé el especial de los pañales Huggies. Esos están gastas 20 y te dan un ECB de 5 dólares. La oferta el límite de una vez por tarjeta pero también los tienen en especial. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. El precio en el que yo los encontré hay un ECB es donde los dan a 11.49 pero cuando fui yo ya no encontré. Entonces fui a otro y estaban un poquito más caros. Estaban a 11.99 cada uno. Entonces aquí se pagan 2 a 11.99 y 2 paquetes los pagan a 5.99. Aquí está como hice su oferta. Aquí está. Son 2 paquetes a 11.99 y 2 paquetes a 5.99. Sumando los 4 paquetes se nos hace un total a pagar de 35 dólares con 96 centavos. Y usé 4 cupones de 2 dólares de descuento en uno. Esos cupones los encuentran disponibles para imprimir en la página de cupones.com. Después de esos cupones mi cuenta bajó a 27 dólares con 96 centavos. Esto es lo que se paga pero nos regresan un ECB de 5 dólares. Después del ECB nos quedan por 22 dólares con 96 centavos. Si lo dividen entre los 4 paquetes nos queda cada uno por 5 dólares con 74 centavos que es un precio alto para estos productos. Pero yo decidí hacer el especial ya que tenía un cupón de 10 dólares de descuento si gastaba 40 en mi siguiente compra. Aquí como pueden ver en mi recibo aquí está aplicado el cupón. Y ahí están los pañales. Aquí en esta compra me traje los productos de Revlon, los dulcecitos troll y el labial de Maybelline. Los pañales y también el producto de Almay. Entonces está muy bien porque después de ese cupón pues me queda cada paquete por como por 4 dólares más o menos. Me parece pues muy buena compra. Espero pues ustedes también tengan ese tipo de cupones que está dando. A mí me imprimió de nuevo otro cupón. Se los voy a mostrar solamente que aquí necesito de gastar un poquito más. Pero aún así está muy bien. Aquí está. Dice gastas 50 y te descuentan 10 en tu siguiente compra. Tengo que gastar un poquito más. Pero esos cupones pues nos ayudan mucho. Y por último realicé la compra de estas galletas. Estas que están aquí. Estas no pensaba comprarlas. Compré 3 cajitas. Son de distintas. Compré esta de Oreo y compré estas otras de Ritz. Creo que para estas tenemos cupones de 75 centavos de descuento en la compra de dos. Yo no usé cupón porque no pensaba comprarlas. Pero ahí en la tienda me di cuenta que tenía un ECB de 2.50 que ya se me iba a expirar. Entonces decidí comprarlas. Compré esas 3 cajitas y usé mi ECB de 2.50. El precio es de 99 centavos cada una. Pero el precio regular es de 2.99. Entonces están reducidas de su precio regular. Espero pues esta oferta les guste. Muchas gracias por ver este video. Si fue de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like y que compartan el video. Hasta luego.